Venezuela, toda la información, todas las noticias que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela y que nosotros tenemos la vocación de contarles en este último tramo del programa del Mundo al Rojo. María Corina ha machado clama contra el robo electoral de Maduro durante una jornada de protesta con una multitud desbordante en Caracas, lo apuntábamos ayer, pero desde luego este éxito hay que volver a explicarlo, hay que volver a comentarlo. Dice María Corina Machado que hay que continuar, que no tiene que ser diario, pero que hay que continuar. ¿Está respondiendo como nunca la población en vuestra opinión? Bueno, pues yo creo que sí, sí, es más fuerte, mucho mejor organizada y más contendente y consistente que nunca. Que nunca, sí. Ahora, se ha organizado bastante bien a nivel territorial, se ve que hay una coordinación entre los diferentes representantes locales de los pueblos, de las pequeñas ciudades, de las aldeas, no solo de la ciudad, y se han preparado para resistir y para mantener viva la contestación y la exigencia de que se reconozca, lógicamente, lo que es innegable. No hay vuelta atrás, lo que pasa es que está frente a una dictadura, nada más. Claro, aquí el tema es que Maduro es un buen cliente de los tres que mandan, que son China, Rusia y Estados Unidos. Los que mandan en el mundo son los tres países, no más que otros. A Estados Unidos le viene bien que esté Maduro porque le están comprando el petróleo, que lo refinan en Texas y ganan muchísima pasta y además enriquecen sus reservas. A China le viene muy bien que esté Maduro porque están metidos hasta el cuezo allí, es decir, los chinos están invirtiendo en el país, como en otros muchos sitios, sin que nadie, ahora sí está cayendo. Y los rusos pues están interesados también en las materias primas, en el comercio, sobre todo en América. Es decir, para ellos Venezuela es un elemento de punta para su lucha geoestratégica que tienen con Occidente. Pues mientras ninguno de esos tres se mueva en la dirección contraria a Maduro, porque Maduro emite deuda a unos intereses muy altos, estos países se la compran y la paga. Con lo cual para ellos es un cliente cojonudo. Bueno, pues mientras estos tres sigan ahí, pues lo único que pueden hacer los venezolanos es levantarse contra esa injusticia. Que es lo que a veces pasa en los países, tiene que haber una revolución ante una injusticia como esta. Y es que no les queda otra.